Maestro Igor, es un gusto otra vez estar con usted. La idea es la siguiente maestro, vamos a contarles a todas las personas en 5 minutos estrategias, trucos, tips, lo que les pueda servir para que sean más triunfadores. ¿Le parece maestro? En la vida uno tiene dos alternativas, o triunfa o fracasa. Son las únicas dos alternativas y triunfar o fracasar es un problema de programación. Hay personas que desde niños los programaron para ser perdedores. Cuando los padres dicen, usted es muy bruto, usted no sirve, usted es un bobo, terminan creándole el chip de bobo. Pues si le decimos, usted es un verraco, usted es capaz, usted es un genio, usted es un triunfador, termina de triunfador. Entonces, ¿dónde empieza todo? En la programación que uno reciba. Ahora, lo más importante es que también uno puede reprogramarse y borrar esos chips negativos y empezar a adquirir nuevos chips. Pero, ¿qué se necesita para ser triunfador? Se necesitan muy pocas cosas. Primero, tener una meta clara. ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Dónde quiero estar? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son los objetivos que estoy persiguiendo en mi vida? Pero no basta con tener una meta. Se requiere tener un plan para lograrla. Una meta sin un plan es una falsa quimera. Nada en la vida se logra con solo aspirar. Se logra con acción. Entonces, primero, tener una meta muy clara, un objetivo preciso, un plan para lograrla. Tercero, capacitarse. Todos los días, todos los días, el saber no ocupa lugar. Y la llave del progreso se llama capacitación. No hay ninguna otra. Cuarto, poner revística, amor, entusiasmo, pasión, ganas a lo que uno quiere. Nada en la vida se logra sin ganas, sin pasión. En alguno de mis libros digo, éxito es igual. AC por MGE. C, capacidades, por muchas ganas. Mientras más grandes sean las ganas, más posibilidades hay de obtener la realización en nuestros objetivos. Lo otro, hay que buscar las oportunidades. El mundo está lleno de oportunidades. Además, nunca en la vida se ha perdido una oportunidad. La perdió usted, pues la agarró el otro. Las oportunidades no se pierden. Si uno no las coge a tiempo, otro las coge. Y el otro, muy importante, sumamente importante. Actuar, siempre. Actuar con decisión. Actuar con verraquera. Actuar con ganas. Actuar con entusiasmo. Actuar con vida. Actuar con pasión. Intentar hasta el final. Jamás se rinda. Insistir, persistir y nunca desistir. Esas son las chaves de insistir, persistir y nunca desistir. La filosofía popular dice, tanto del agua al cántaro, que al fin lo rompe. Y finalmente, trabaje, trabaje, trabaje. La única parte donde éxito está primero, que es planeación y trabajo, es el diccionario. Si usted logra esto, con absoluta seguridad será una persona de éxito. Resumo. Tener una meta. Un plan para lograrlo. Ponerle entusiasmo. Ponerle vida. Ponerle mística. Buscar las oportunidades. Es capacitarse. Nunca darse por vencido. Y actuar en función de la meta deseada. Maestro. El que sabe, sabe. No. Es que son cosas muy sencillas. Que cualquiera puede aplicar. Es que los modelos nuestros, doctor Andrés, es que son muy sencillos. ¿Cómo no va a ser posible que una persona pueda tener una meta? No, doctor. Pero, doctor, ahí está el tema. Muchas personas no saben a dónde llegar. Y es lo primero. Tenemos que preguntarnos es, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y ahí ya tenemos un punto de partida. Yo creo que esto parte desde el hogar. Para mí, el hogar forma y desarrolla la personalidad. La escuela instruye. Sí, qué bueno que los padres cogiéramos a nuestros hijos. Me dijo, ¿usted qué quiere ser en la vida? Y estimularle eso. Porque muchas veces el niño quiere, papi, yo quiero ser médico. Y la mamá dice, médico, ¿usted cómo es de bruto? Me dijo, yo creo que usted es como su papá, que no sirvió para nada. Entonces ya le mató. Le mató lo ideal. Ojo, ojo. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, matamos las posibilidades de desarrollo de un niño. Ojo, queridos padres. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuántas veces uno? ¿Y jefes en las empresas? Los jefes en las empresas. ¿Lo llevas? Venga, le digo. Para uno triunfar en una empresa, necesito un jefe que crea en uno. Sí. Dando un punto de apoyo para colocar mi palanca y mover el mundo. ¿Cuál es el punto de apoyo? Alguien que crea en uno. Yo creo en ti. Tú eres capaz. Y esa energía que me da, esa seguridad que el otro me transmite, me permite triunfar. Y esto pasa con los deportistas. Un deportista, por bueno que sea, que trabaja con un director técnico que no crea en él, ya lo destruyó. Sí, señor. Y que busca sus... Ah, es invencional. Es invencional. Maestro, muchas gracias. A usted, doctor. Más adelante, otros cinco minutos valiosos con usted. Muchas gracias. Esperamos que esto le sirva. Y lo más importante es que es fácil de aplicar. Muy simple. Recuerde. Una meta, un plan, preparación, mística, no darse nunca por vencido, buscar las oportunidades y trabajar, trabajar. Ah, excelente. Gracias.